Lo que se conmemora hoy no es un día festivo, es una conmemoración a la lucha en realidad de las mujeres en la sociedad, hablando de igualdad y de inquiedad en género. Lo que se hizo de manera articulada con distintos organismos gobernantes, municipales y de las ONG también es una jornada de sensibilización, van a haber actividades artísticas y esto se va a replicar a nivel provincial. Es fundamental este tipo de espacios en realidad para poder sensibilizar y concientizar en cuanto a lo que son las violencias por razones de género. Cada SAT está participando de la convocatoria de los municipios en donde se encuentran, así que estamos todos abocados a la participación en estos espacios que nos parecen súper importantes y además que nos dan visibilidad en nuestro trabajo diario, que eso es lo más interesante y lo más importante. Bueno, nosotros tenemos nuestra oficina del SAT en Irigoyen 430, ahí recibimos a cualquier persona que se encuentre en situación de violencia por razones de género, se pueden acercar, las chicas, bueno, el equipo que ahora van a conocer, las van a asesorar, les van a brindar herramientas e información para poder abordar, digamos, nosotros hacemos el abordaje de estas situaciones de manera integral, así que se pueden acercar y bueno, la idea es que cada vez más personas que estén vivenciando esta situación puedan acercarse y denunciar y bueno, eventualmente nosotros las vamos a acompañar. Nuestro programa está como todas las oportunidades que hay, digamos, de conmemorar un día tan especial para nosotras las mujeres, que nada de celebrar, sino que es conmemorar un día de lucha, de reivindicación por los derechos de la mujer sobre todo y bueno, acá con el programa presente porque sabemos que la explotación sexual es la máxima expresión que puede padecer una mujer. Dando esta información, asesoramiento, visibilizando la línea 145 que es tan importante porque es una línea de denuncia anónima, gratuita y nacional, el programa está brindando este asesoramiento principalmente ante cualquier denuncia, ya sea con fin de explotación sexual, laboral y bueno, y sumarnos a esta jornada que es tan importante para nosotros.